Ramírez, saludos para todos ustedes. Son en este preciso momento las siete y treinta y nueve de la mañana. Yo soy Adriana Ruggiero para quienes se conectan por primera vez. Estoy en Los Ángeles, California, costa oeste de los Estados Unidos. Costa este ya son las diez cuarenta en este momento. Acaba de cambiar el reloj a quienes están en Estados Unidos. Esto sirve de horario de referencia para las personas que se conectan también de otras partes del mundo y pues de inmediato voy a comentarles algunas de las noticias del día. Voy a comenzar por acá por Estados Unidos con el tema pues de la política que es el tema que se ha robado el show o los titulares vamos a decirlo así realmente de los medios de comunicación. Les cuento que en la carrera política las cartas están echadas señores al menos en el partido demócrata. Hillary Clinton será la nominada del partido a mí particularmente no me cabe la menor duda y aunque esto es una opinión la que estoy dando en este momento si les puedo contar cuáles son los hechos que me llevan a hacerles este comentario personal y es que aunque Bernie sigue todavía en la contienda y se reunió ayer con el presidente Barack Obama y dijo que continuaba en la contienda y las expectativas eran que Barack Obama lo iba a persuadir para retirarse de la carrera presidencial o de la carrera por el partido demócrata. Lo cierto es que Bernie salió y dio una rueda de conferencia después de esa reunión y dijo que se mantenía en la carrera política pero solamente aseguró en su discurso si lo escuchamos con detenimiento vemos que él solamente aseguró que iba a estar para las siguientes primarias que son las últimas que quedan en el proceso que son el martes 14 de junio que van a ser en el distrito de Colombia. En este sentido lo que pareciera y por lo que se entiende del discurso del candidato es que él quiere darle la oportunidad a los votantes también allí de poder otorgar su voto al candidato que ellos consideren necesario. En ese caso yo entiendo que está dándole la oportunidad a sus votantes de darle sus votos. Pero fue la primera vez que Bernie Sanders dijo durante toda la campaña que trabajaría en conjunto con Hillary Clinton para derrotar a Donald Trump. Eso deja mucho que pensar sobre todo si lo ponemos en conjunto con la cantidad de endorsements o apoyos oficiales que ha estado recibiendo Hillary Clinton en los últimos días y el más importante de ellos siendo el día de ayer por parte del presidente Barack Obama quien en un emotivo video anunció I'm with her, estoy con ella, era el eslogan del video y pues este fue una de las personas más fuertes que hizo ayer este anuncio. Otra de las personas que dijo I'm with her fue la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren quien ha sido súper dura y también eficaz atacando a Donald Trump quien ha respondido muy fuerte a los insultos y a los temas que él ha discutido durante su campaña presidencial pero que lo ha hecho de una manera que siempre lo ha llevado a la arena del insulto. Entonces ella le ha respondido con hechos, le ha respondido de una manera muy seria, de una manera muy fuerte que a Trump le ha sido muy difícil refutarla. Por allí lo que ha hecho es ponerle sobrenombres como lo hace con todo el mundo. Ella la llama Pocahontas porque ella tiene, ella es descendiente de indios americanos y él prácticamente pues se burla de esta, de esta, de este hecho que ella señala. Pero bueno, es la situación acá. Aparentemente las cartas están echadas en el partido demócrata. Vamos a ver qué pasa luego del martes de la semana que viene, pero muy probablemente pues las filas ya terminen de cerrarse detrás de la candidata Hillary Clinton. Por aquí saludo a Fer García Trejo, César Hernández dice, me pasaré a republicano si Hillary Clinton continúa en su opinión personal. Osman Valdés, feliz día, Adriana. Saludos a todos, gracias a los que se van incorporando ahora mismo, gracias también a los que van a ver esta transmisión más tarde, que no va a ser en vivo, que va a ser repetida, bien sea en la página de fans de Facebook que allí queda o también en el canal de YouTube. Gracias por esos corazones, gracias por interactuar en esta conversación cibernética. Bueno, les cuento que hoy se lleva a cabo aquí en Estados Unidos el sepelio del boxeador Mohammed Ali, ya les había comentado al inicio de la semana. Esto está pasando ahora mismo en su estado natal en Kentucky and Oakville. Hay decenas de miles de personas ya en este momento en las calles. Se está llevando a cabo una procesión y más tarde será la ceremonia formal, que ya les había comentado, también se va a llevar a cabo con, bajo las creencias de la tradición musulmana, que era la creencia del boxeador. Y pues básicamente es el momento universal para despedir al gran deportista, que fue una persona muy polémica, pero que también fue una figura muy importante en la lucha por la igualdad racial aquí en Estados Unidos, un fuerte oponente también de la guerra de Vietnam. Fue una figura muy controversial, pero también de muchísimo peso en la historia social de Estados Unidos. Algunas figuras públicas van a estar atendiendo, bueno, la verdad, muchas figuras públicas, entre ellas el expresidente Bill Clinton, corrijo, y el actor Will Smith por las redes sociales. Ustedes van a poder seguir este evento, pues hay muchísima información al respecto. Saludo ahora mismo a Mirza García. Mirza, saluditos para ti también, para José Pérez, mi amigo, Durán Aguilera Pedro, José Rosas, gracias por sus saludos, por estar allí y por escuchar algunas de las informaciones del día, por permitirme contarles algunas de las noticias del día. Voy a pasar ahora a México. Y es que este fin de semana en México van a haber algunos eventos importantes. El primero de ellos es la llegada del narcotraficante más sanguinario de los años 80 y 90 en el cartel de Sinaloa, quien había pues estado trabajando con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Básicamente, pues el narcotraficante, quien se había declarado culpable, él se declaró culpable de el trasiego de drogas o del contrabando, de haber transportado 50 kilos de cocaína y así pues logró una pena reducida de 16 años. Sandra Libertad al haber cumplido un 85% de su sentencia. Estoy hablando del güero. Básicamente, la reducción o la liberación pronta es por su buena conducta. Es lo que señalan las autoridades estadounidenses. De esos 16 años, 5 los había cumplido en México y Estados Unidos contabilizó esos 5 años como parte de la sentencia total. Este fin de semana, este sábado, regresa a México cuando justamente se está gestionando la extradición del Chapo Guzmán. Al final del día, es una persona que había sido catalogada como uno de los narcotraficantes más sanguinarios y logró una pena reducida en Estados Unidos al declararse culpable simplemente del transporte de 50 kilos de cocaína. Esto nos revela o nos confirma una vez más la teoría que muchos expertos legales han comentado de cómo se convierte cada vez más y más atractivo para pesos gordos o pesos pesados del narcotráfico llegar a acuerdos con la justicia en Estados Unidos para poder ser liberados pronto. La verdad es que no fue un mal arreglo. Menos de 16 años terminó pagando y ya va a estar libre este fin de semana. Este fin de semana también en México los legisladores estarán estudiando los detalles de un paquete de leyes que serán discutidos el lunes para ser probablemente aprobados el martes. Los temas centrales pues son las leyes para crear un sistema nacional anticorrupción y el tema de la aprobación del uso de la marihuana medicinal. Dentro del esquema todo esto de un acuerdo firmado con distintos partidos políticos en particular con el tema anticorrupción los partidos principales partidos políticos de México firmaron un acuerdo para llegar a un a un consenso en cuanto a la aplicación de ciertas normas que permitan actuar con mayor transparencia. Esto como respuesta a distintos acuerdos internacionales que ha llegado el presidente Enrique Peña Nieto y también yo pienso un poco a la presión interna de tantas acusaciones que ha habido de corrupción y todo eso. Y bueno la verdad es que aunque estos cambios buscan dotar de herramientas y fortalecer a las instituciones en ese objetivo y tenemos todos el el la esperanza de que verdaderamente esto lleve a México y a su gestión a un mejor lugar lo cierto es que todas estas leyes en definitiva dependen de las personas entonces lo cierto es que no importa que tan buenas sean las leyes hay muchísimas muchísimas leyes ya existentes en muchos países donde simplemente no se aplican el punto aquí es que las personas se ciñan a las leyes y cumplan las leyes porque no tiene ningún sentido aprobar un gran paquete de leyes anticorrupción si las personas encargadas los funcionarios públicos no se ciñen a ella y no se aplican las normas para corregirlos o para sancionar a aquellos que incurran en corrupción. Voy a hacer una pausa para saludar por aquí tengo a Danilo Markowski buenos días Adriana es un saludo desde España en Europa ya son las 4.50 16.50 gracias Danilo por conectarte que bueno gente de todas partes la comunidad hispanohablante por todo el mundo es la grandiosa oportunidad que nos brindan las redes sociales de estar comunicándonos en cualquier momento en cualquier lugar por allí también saluda Andrés Vega me gusta cómo te expresas y tu dedicación a la información gracias muchísimas gracias Andrés bueno rápidamente les comento ayer hubo un temblor bueno dos temblores en Nicaragua el primero fue de 6.1 grados el seguro el segundo de 5.1 tuvieron una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros y se sintieron también en el Salvador y en Honduras pero afortunadamente no hubo fatalidades ni ningún hecho que lamentar eso solamente pues para dejárselos saber a quienes no se hayan enterado anoche voy a pasar ahora a Sudamérica y les cuento que otro país latinoamericano que está buscando hacer esfuerzos por lucir más transparente ante sus ciudadanos es Colombia en Colombia van a lanzar una aplicación digital la próxima semana va a ser el lanzamiento formal para que los ciudadanos monitoreen a los representantes de la cámara o de su congreso cámara para todos es el nombre de esa nueva herramienta que van a poder descargar los ciudadanos en sus teléfonos o en sus tablets ya vemos todo el mundo tratando de estar en la onda de la tecnología porque cada vez más y más personas están interactuando consumiendo información a través de la de las tecnologías así como lo estamos haciendo todos nosotros en este preciso instante bueno pues básicamente el gobierno tiene la esperanza de que esta sea una un canal de comunicación directa entre los ciudadanos y sus legisladores quienes aparentemente van a tener la oportunidad de hacer solicitudes específicas para sus comunidades así que bueno vamos a estar pendientes de cómo va a evolucionar la aplicación y cómo se va a llevar la puesta en práctica de esto en beneficio de la comunidad colombiana allí en ese país les cuento que en venezuela la anarquía se vuelve la norma señores mientras la gente cada día sale más y más a las calles a manifestar ayer por ejemplo fue un día bien intenso en venezuela como decimos allá la calle estaba caliente en distintas ciudades del país había manifestaciones revueltas saqueos a comercio en un estado por allí saquearon un camión de cochinos ayer les contaba que habían saqueado un camión de pollos la situación está fuera de control y parece que cada día se pone más y más complicada en caracas la capital a estudiantes de la universidad central de venezuela estuvieron manifestando y los estuvieron reprimiendo con gases y bombas lacrimógenas sacaron también tanquetas en algunos puntos de la ciudad el diputado opositor julio borges se vio involucrado en una pelea allí en frente del centro electoral el cne donde fue salvajemente agredido en su rostro hay muchísimas fotos y vídeos de él con su cara completamente ensangrentada y ante ello la mejor respuesta del gobierno son unas bolsitas de comidas de un programa llamado clap que es precisamente lo que tiene la gente encendida y mucho más molesta esto no es más señores que una otra de las respuestas a las que el gobierno de venezuela tiene acostumbrado a su gente son pañitos de agua tibia para solucionar una enfermedad que ya es mortal prácticamente lo que están haciendo es calmar y crear la sensación de que están tomando el control pero la verdad es que esta situación ya al gobierno venezolano se le ha salido de control paso a contarles que en perú la situación ya está definida aunque keiko fujimori no lo entienda así con los resultados de las 100 por ciento de las actas procesadas kuczynski el candidato obtuvo 50.12 por ciento mientras que keiko fujimori obtuvo 49.88 y el ente electoral del perú lo declaró ganador sin embargo la bandada del partido de keiko fujimori dicen que ellos quieren esperar no solamente porque las actas estén procesadas sino a que estén contabilizadas observadas e impugnadas yo desconozco cuál es la diferencia entre procesadas contabilizadas observadas yo pensaría que si ya están dentro del conteo han sido procesadas pero no puedo opinar allí estoy segura que habla una explicación técnica para eso pero cuando dicen impugnadas pues me suena que esto puede traer una batalla legal y que ellos probablemente van a estar haciendo un poquito difícil la aceptación de estos resultados y en todo caso así lo acepten estos números no habla nos hablan de un país dividido la el número con el que está ganando kuczynski es muy 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 cerrado y en en final de cuentas si termina él gobernando todo el país